Oh, no puede ser. ¿Quién puso una entrada secreta en el fondo del estanque del vecino? No, ya sé, ya sé. Para evitar una demanda, denle sombreros a los peces y vuelvan los agentes, ¿sí? Oh, así, agente P. Tu misión... Ya sabes, Duffinsvirtz, corre. ¿Qué? El festival está en ruidoso que no escucho mi canción malpada. Bien, chicos, desde el principio, más fuerte. Y uno, dos. ¿Ahora qué? ¿Un ornitorrinco banjoista? ¡Pere el banjoista ornitorrinco! Descansen, chicos. Tú no, Perre, el ornitorrinco. Necesito hablar contigo. Es una linda trampa, ¿no crees? Obtuve la idea del baby shower de mi prima Gertrudis. Que no me juzgues, los hombres ya van a los baby showers. Me divertí. Obsequios, pañales a ciegas. Lo siento, me salí del tema, ¿verdad? ¡Ese odioso festival! Con tantas risas y música y el constante llamado a mi puerta para pedir el baño. Bien, le pondré fin de una buena vez, ¿verdad? Inventé un artefacto que cubrirá al festival de medio verano con el peor olor en la historia de la humanidad. ¡Pañales sucios! Y sí, los conseguí en el baby shower. ¿Qué piensas de mí ahora, Perre, el ornitorrinco? Bien, Perre, el ornitorrinco hacía la forma de destilar el olor de los pañales sucios en una forma líquida concentrada que esparciré por el festival usando mi super apestador. ¡Oh! Observa cómo penetra el olor de los pañales sucios en las moléculas que rodean este edificio. Lo colocaré en su lugar y fijaré el rango a 180 metros alrededor de este edificio. ¿Lo oyes para el ornitorrinco? ¡Es el sonido del olor! ¡Nada me detendrá ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo el universo! ¡No es bueno! Bueno, no huele... diferente. Me pregunto qué salió mal. ¡Oh! ¡Aquí está mi poción apestosa! ¡Creía haberla puesto en el super apestador! ¡No! ¡Oh, no! ¡Esto es...! ¡¿En qué estaba pensando?!